Tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer y no me vuelvas a tocar. Entonces en esto no te metas, Ana. Juan, Lucas fue el único que me apoyó cuando llegué aquí. Es el único honesto. No lo voy a dejar solo. Si tú te rendiste, ni modo, yo no. Yo voy a hacer que regrese y que mantenga su parte de la herencia. Lucas se fue porque necesita hacerlo. Es una decisión personal. No, lo asaltaron, Juan. Yo anoche hablé con él y estaba muy raro. Algo más le debió haber pasado, pero... Siento que Lucas corre peligro. No lo puedo dejar. ¿Tú crees que yo lo dejé ir sin protegerlo? Me guardé espaldas informándome todo el tiempo donde está. Bueno, a mí me importa muy poco eso. Yo voy por él. No te atrevas. De aquí no sales porque soy capaz de encerrarte.